Música Representantes de la Gobernación del Atlántico llegaron al Valle del Cauca para conocer todos los detalles del proyecto de la Red Departamental de Consultorios Rosa, que ofrecen servicios integrales de atención a mujeres y población diversa. Reunión que tuvo como propósito intercambiar experiencias de éxito desde cada territorio. Es un honor saber que el Valle del Cauca es referente por la Red de Consultorios Rosa, estrategia liderada por la doctora Dilian Francisca Toro desde la Gobernación, lo cual hace parte de las acciones para erradicar y para prevenir las violencias basadas en género. Durante el encuentro se realiza un intercambio de conocimientos que busca fortalecer las alianzas entre los departamentos para seguir aportando a la orientación y prevención de las violencias basadas en género. Hoy estuve visitando la Secretaría de la Mujer del Valle del Cauca porque estamos muy interesados en ver su experiencia exitosa frente a la Red de Consultorios Rosa, en los cuales tenemos mucho interés para cerrar las brechas que tenemos frente a la activación de ruta en el Atlántico con respecto al sector salud. Avanzar en la activación de la ruta y poder así recuperar los derechos vulnerados de las mujeres víctimas de violencia. ¡Gracias!